¡Chato! ¿Qué pasó? ¡Dónde he escuchado! Bueno, chicas, ¿dónde vamos? Al... al inglés. Al corte inglés, ¿a qué vamos a hacer? Es increíble. Soy un profesional, ¿vale? Soy un profesional del Detailing. Es que no, es que no... Es que no quiero ahora. Y me acaban de traer un coche con dos colchonetas. ¡Con dos colchonetas! ¿De verdad os pensáis que yo, siendo un profesional como como el que soy? Voy a limpiar un coche con... ¿Dos colchonetas? No, lo siento, pero no. Pues me acaban de traer un coche con dos colchonetas y estoy súper indignada porque no lo pienso hacer. Disculpen. Chicas, miren, miren vuestros unicornios. Chicas, miren vuestros unicornios. Miren, miren, miren lo que están haciendo ahí. No, lo siento, pero no. No, lo siento, pero no. Ya. Como personal watch no lo voy a hacer. Me niego. Me dio el coche con un monedad. No, no. No, no. No, ni siquiera con eso. Es el coche con una impressora. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Con dos colchonetas. ¿En qué cabeza cabe? ¿Qué le están haciendo a vuestros unicornios? Es Big History. Ah, no hablan español. Ah, vale, gracias. ¿Qué pasó? ¿Dónde estoy escuchando? Bueno, yo voy a mi casa ya. Vámonos, vámonos. ¡No! ¿Qué pasa? ¿Se lo quiere llevar? ¿Qué pasa? Vámonos.